Creo que todos los intelectuales tenemos que estar muy agradecidos a esta iniciativa de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, donde se va a dedicar una de las grabaciones a José María de Pereda. Ello va a tener un gran valor intelectual al pasar luego a Internet, porque permitirá que los estudiosos, los hispanistas, los santanderinos y las futuras generaciones puedan acudir a este caudal de información que supone la imagen y luego la reproducción de los textos. Muchas gracias a ustedes y quiero que sepan que están haciendo una labor que engrandece a los que la están haciendo y también conlleva el agradecimiento de los que lo estamos recibiendo.